Venga, Izan, dime las cifras de este número. ¿Esta cifra? Dos. ¿Y esta? Cinco. ¿Y esta? Tres. Vale. ¿Y cuánto vale esta cifra? Dos. ¿Y cuánto vale esta cifra? Tengo esta. ¿Y esta? Tres. Esta cantidad quiero que levantéis. Solo esa, la que he señalado, la que he rodeado. Esa cantidad. Que todo el mundo levante. ¿Ah? Estupendo. Muy bien. ¿Y qué me decís de este? Esto que voy a rodear. Esto que hay aquí. Muy bien. Muy bien. Esto lo tenéis clarísimo. Así que vamos a pasar a números más grandecitos. ¿Vale? Vamos a intentar construir este número. Muy bien, muy rápido. ¿Mil, lo has comprobado? Yo lo he comprobado. Tres. Muy bien. ¿Y creías que eran 500? Sí. Pues fíjate. ¿Cuántas cifras tiene? Cuatro. Cuatro cifras. ¿Me puedes decir cuáles son? Sí. Uno, 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 uno. ¿Cuánto vale ese uno en ese número? Tien. ¿Cuánto? Tien. Solamente esto de aquí. A ver qué levantáis ahí. Muy bien. Todo eso. ¿Cuánto vale todo eso? Tien. ¿Qué valor tienen esas tres cifras? Tien. Muy bien. Cuéntame, ¿qué tienes aquí? Aquí tengo el 10.000, 10.000 y aquí las centenas, aquí hay 300, 10.350 y uno. Muy bien, estupendo. ¿Cuántas centenas has necesitado? Centenas, tres. ¿Cuántas decenas de mil? De unas. Cuando habéis hecho esta descomposición canónica, ¿cuántas de 100 habéis usado? Tres. Trescientos mil. ¿Por qué? Porque si tenemos dos de 100.000 y 10 de 10.000, que 10 de 100.000 dan a otras de 100.000, pues 300.000. ¿Lo comprobamos? Sí. Somos fin. 10 de 10.000. Vamos a ver si coincide con una de 100.000. No, no coincide. Vamos a verlo. ¡Coincide! ¡Coincide! Esta de 100.000 ocupa lo mismo que el metro cuadrado. Fijaos que cabe justo dentro del metro cuadrado. ¿Lo veis? El número de tu crombo. 104.224. 104 metros. 104.187. 104.158. Asma, ¿tu número de crombo? 104.146. 6.402. 6.658. 6.914. 2.914. 2.917.000. 2.917.000. 1.152. ¡Qué número de crombo! 2.917.000. 2.752. 2.7. 3.7. 3.7. 3.7. 2.7. 4.7. 4.4.2. 4 veces el 7 A ver, cursa Rápidamente Tú eres el 500 y tú eres el 1000 ¿Quién eres tú? El 1500 ¿Y tú? 2000 2500 3000 3500 Repite 3500 4000 4500 De 500 en 500 Hacia atrás Y empezamos con el 30.000 Yo digo 30.000 menos 500 29.500 29.500 29.000 Repite 28.500 28.000 27.500 27.000 Mira que me caigo con la mesa 26.500 26.000 Venga, vamos a montar ese número Contadnos, a ver qué tenéis aquí Estas son regletas de 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Cuando nosotros quitemos 1 De este numerato que tenemos aquí Cuando nosotros quitemos 1 De aquí ¿Qué número nos va a salir ¿Qué número nos va a salir? Uno de aquello Sí, aquí tenemos el 50.000 Y vamos a quitar 1 Yo estoy de 40.000 ¿Qué número crees que va a salir, Jaco? 49.000 49.000 ¿Tú estás de acuerdo? No No, no estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo No sería A ver qué es dicho 49.000 49.000 Ah No, no sería Sería 4.900 Ah, es verdad No, no es 90.000 Si le quitas 1 Sería 49.999 Bien Ahora vamos a quitar 1 De allí O sea Que de alguna de estas regletas Que tenéis aquí Gigante Sí Vais a tener que descomponerla Y quitar solamente Una blanca Vamos a ver ¿Cuánto tenemos aquí? En total 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ¿Tú estás de acuerdo? No No ¿Cuánto hay? 40.000 Vamos a contar Poco a poco ¿Cuánto hay aquí? 1.000 1.000 ¿Y aquí? 2.000 ¿Y con esta? 3.000 Vale ¿Y todas estas que hay aquí En estas filitas? ¿Todas estas? 10.000 10.000 Si aquí hay 10.000 ¿Cuánto hay aquí? Entonces Con estas y con estas Todas estas 20.000 ¿Y con estas? 30.000 ¿Y todas? 40.000 Entonces ¿Cuánto hay en total? 40.000 Ah, me he equivocado Yo también Vale, pues entonces ¿Tenías razón Zafa? Sí Sí 39.000 39.000 Vale 39.000 es si yo quito mil Pero ¿y si yo quito? ¿Y si yo quito una? 39.999 Vale 39.999 ¿Y si yo quito 10? A ver Mario 39.990 39.990 39.990 Muy bien Mario Venga, tenéis que construir ese número No lo sé Eso lo hablas con tu compañera Bueno, explícanos ¿Qué hay aquí? Aquí hay 10.000 Y aquí hay otra 10.000 ¿Sí? Y aquí hay una unidad Habla fuerte Una unidad de mil Ajá En total ¿Qué hay ahí? 22.000 22.000 Ese número que hay ahí ¿Está aquí representado? Sí Vale Pues ahora Vamos a quitarle uno Una unidad Solo uno 22.000 Y ahora vamos a hacer así Y quitamos una Una menos 21.999 Vamos a ver si eso es cierto Picad allí y quitar uno No No Ah Eso 22.999 Bien, vais a armar El número 275.000 Apuntadlo en la pizarra Para que no se os olvide Quito Mil Mira ahora Quito 10.000 Vale Atención lo que hago ahora ¿Eh? Pongo Pongo eso ¿Qué número va a venir ahora? Ahora Ahora el 63.000 A ver Pulsa 63.000 Ah, muy bien Bien, veme diciendo Algunos de los que yo te marque A ver ¿Este cómo se llama? 280.000 ¿Y este? 360.000 ¿Y este? 157.500 210.000 Vale Vamos a ver cuál vendría después de este 240.000 ¿Y 10.000 más? 10.250 Vale 252.000 Este Aquí falta algo, ¿no? Aquí falta otro cero, Tony Ahí está 252.000 Y ahora Y 10.500 más 262.500 Oh, qué bueno 100.000 ¿100 qué? ¿100 qué? 100.000 ¿Y ahora? 110.000 120.000 ¿Lo ves ahora? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo ves ahora? Pongo un corchetito ¿Cuál va a venir ahora? 47.000 47.000 O sea, 47.000 47.000 A ver Oh, muy bien A ver Voy a meter un vistacito Muy bien Te pregunto ¿Cuál irá después de este? Después de este Era el 2.000 En 2.052 ¿2.052? Sí Ah, no 252.000 Ah Cuidado, ¿eh? Tony, terminamos 252.000 ¿Y después de este? 250.000 Muy bien Pues venga Empieza la tercera serie A ver Aquí Aquí va de 20 en 20 ¿Cuál iría después de este? El 400 460.000 Muy bien ¿Y cuál iría después de este? Aquí, ¿cuál tiene? 420.000 Sí 430.000 Muy bien ¿Después de este? De 420.000 ¿Después de este? 210.000 Muy bien Muy bien Te pregunto el último ¿Este es? Después de este 220.500 Wow Controlas esto Súper bien Felicidades Ya ¿Pero puedes averiguar ¿Qué número va a venir ahora? Así rápidamente 78.500 78.500 A ver Comprueba Muy bien ¿Y ya tenéis todas las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? A ver Las que se comprobar Las centenas Las centenas Es mayor Que la centena ¿Se cumple? Sí Vale ¿El número es mayor que? 80.000 80.000 Se cumple Bien ¿La cifra de las centenas? ¿Cuál es la cifra de las centenas? Esa Tiene que ser mayor Que la de las decenas Es la cifra Vale Puede ser una opción Ahora tiene que cumplir también esto Y después también esto Sí Venga Venga Todo el mundo Descomponiendo ese número Muy bien Venga A ver A ver ¿Qué número nos depara el futuro? Ese nuevo número Venga Vamos allá Ya está Tienes que hacer 25.000 Es 20 Este es 50.000 Y esto es 50 Y tiene que ser 5.000 25.057 25.057 Vale ¿Tenemos un 20.000 por aquí? Sí Sí Tenemos un 5.000 Y tenemos un 50 y un 7 Muy bien El siguiente número lo voy a dictar No lo vais a poder ver Así que hay que pensarlo en nuestra cabeza El siguiente número es el 20.020 El siguiente número es el 30.303 Cuando la llave acabo de montar Escribidlo debajo ¿Cómo se escribe? En la forma corta La forma corta No, en letras no, en números Forma corta De escribir El 30.303 Toma Espérate, espérate Deja que piense ella Comprueba A ver si puedes colocar Cuanto más mejor Si no puedes armar números Ni cambiándolo siquiera Entonces deja el 0 Entonces sería 36.240 Aquí sería el 0 Vale ¿A cuánto? Ahora contáis Contad los azules Contad los negros Y mirad ¿Veis quién ha ganado? Pues yo Al torino Hemos terminado ¡Hala, qué bien! 16 y 14 ¡Ah! ¿Quién ha ganado? Yo ¡Qué suerte! Tienes razón Lo vas a cambiar ¿Y ahora cuál sería? Entonces Se empieza a complicar la cosa ¿Eh? Bastante Vale, ese sería tu número ¿Qué número sería ese? ¿Qué número sería ese? ¿Qué número sería ese? ¿Cómo? 24.000 Anótalo y tacha El 14.063 14.063 ¿La habéis descompuesto ya? Ya la he descompuesto en 3 Este me he equivocado Que he puesto 3 por 9 Y voy por... ¿Qué número haces? El que salga Tenéis 10 segundos ¿Qué número haces? Cuatro 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 Cuarenta y siete mil Cuarenta y siete mil Pues venga No ponemos el cuarenta y siete mil En el cuaderno Sino que ponemos Uno menos ¿Vale? Pues anotamos en el cuaderno No este número Sino el anterior Justo el anterior El menos uno Treinta y cinco mil Treinta y cinco mil ¿Y estáis de acuerdo entonces? Pues venga Ahora No ponemos el treinta y cinco mil Sino que ponemos Uno menos ¿Cuál será? Lo ponemos en el cuaderno Menos uno No menos mil Sino menos uno Lo tenemos igual Lo tenéis igual Muy bien A ver Comparad con los demás A ver si lo tenéis igual Ahora lo pongo Que ahora estoy escribiendo Eso es que habéis seleccionado más cosas de la cuenta ¿Habéis conseguido ya el patrón? Sí, yo ya sé el patrón Yo voy a llegar hasta el diez mil algo Y ahí lo voy a dejar ¿Hasta cuál? Hasta el diez mil Hasta el cien mil Con llegar abajo ya era suficiente Yo quería llegar hasta ahí Se llega abajo y se pasa a la siguiente Nueve Setenta y ocho mil Seiscientos Setenta Pues venga Lo escribimos con letras Ya está Ya está Ya está Ya está Se empieza siempre con mayúsculas ¿Eh chicos? Siempre Yo empiezo con mayúsculas Venga pues comprobamos Bueno a ver Comprueba a ver cómo se escribe ese número Y aquí No está la otra vez